¿Cuál es la oportunidad que teníamos hoy? No sé cómo has vivido desde dentro del campo, porque sí que has empleado con dureza, ¿has visto un partido duro y considera que os haya ido vosotros con el número? Nos íbamos a volcar y seguro que íbamos a tener una o dos claras, como hemos hecho en partidos anteriores y la verdad es que es una pena por eso, por habernos quedado con diez. Son cosas que pasan dentro del campo y esperemos que no nos pase más. La verdad es que no sabría qué decirte, si lo supieras no estaríamos así. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir creando más ocasiones. Juan ha tenido una muy clara al palo, Marcelo, que es el portero, se la ha parado. Es verdad que no creamos, para el dominio del juego que tenemos, no creamos muchas ocasiones de gol y hay que seguir mejorando. Ya te digo, esta semana tenemos un partido importante y intentar trabajar y mejorar eso y esperemos que hagamos goles.